Los empresarios de Playa Blanca se quejan de la pérdida de singularidad de esta zona a la que cada vez ven más parecida a otras localidades turísticas de la península o del resto de las islas. Las tiendas de souvenirs proliferan en los puntos neurálgicos de todas las localidades turísticas y Playa Blanca no es una excepción. Pero ¿les gusta esto a los visitantes o echan de menos la esencia canaria? Vas a todas partes, en todas partes están los chinos, se están haciendo dueños del país, la verdad. Al final terminaremos todos hablando chino. De verdad que sí que se echa de menos lo que es típico de cada pueblo. A mí me gustaría, yo soy de La Coruña y sinceramente cuando voy, cuando viajo fuera de Galicia, me gusta ir a sitios típicos de cada pueblo, cada ciudad a la que voy. Y sin embargo esto se ve muy orientado al turismo y que es un poco de todo, como en todas partes, vamos, porque pasa igual en La Coruña. Bueno, todos los puntos estratégicos están todos cogidos por esta gente. Vamos a ver, no tengo nada en contra de ellos, que hacen su negocio como nosotros lo haríamos en cualquier otra parte. Pero bueno, creo que el exceso cansa también. Hombre, yo dentro de lo que yo conozco, yo creo que la zarota se diferencia un poquitín, aunque tenga todas estas tiendas de souvenirs y demás, tampoco es venidor, por ejemplo. Bueno, es, bueno, está todo un poco más controlado. Yo creo que ahí la oferta es muy completa y hay de todo, pero en su justa medida también. Vamos, es mi opinión, ¿eh? Tampoco soy una persona que haya viajado muchísimo. Sí, al final, hombre, en zonas turísticas yo creo que siempre todo es lo mismo y que es lo que el consumidor al final está buscando, ¿no? Pero bueno, al final cada uno tendrá su trayente, que por eso llegará el turista y sí, al final incluso los sitios de comida, si estamos mirando para comer y todos son iguales. O sea, al final tienes sándwiches, hamburguesas, perritos y tienes lo mismo. Y en las tiendas lo mismo, las pulseras de cuero, los valladores y ya está. Restaurantes en los que comer productos de la tierra y beber vinos conejeros y tiendas en las que comprar mojo o aloe vera no son precisamente los protagonistas de esta avenida marítima.